¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Infernal Red y hoy os traigo un vídeo de los 10 estrenos más esperados de la temporada de otoño. ¿Qué mejor manera de terminar el año que con algunas de las franquicias más icónicas del mundo del anime? La siguiente temporada viene bien cargada, ya que nos esperan una gran cantidad de secuelas que todo el mundo tenía ganas de ver. Así que vamos a repasar los 10 animes más esperados y que tenéis que ver de esta última temporada de 2019. En primer lugar tenemos la animación del juego que salió a la venta en 2014, Gran Blue Fantasy, ya que el 4 de octubre regresará con su segunda temporada, protagonizada una vez más por Gran Illyria, con una única diferencia, el estudio de producción, ya que A1 Pictures deja a cargo el proyecto a Mapa, un gran estudio conocido por sus grandes animes. Unos cuantos ejemplos son Kakegurui, Yurionais, Iruyashiki y la recientemente emitida Dororo. En segundo lugar tenemos la esperada tercera temporada de Chihayafuru. Esta estaba prevista para salir en la temporada de primavera, pero por problemas de staff y producción tuvieron que atrasarla hasta la temporada de otoño. Pero podemos estar tranquilos, ya que se ha confirmado que el estudio de producción será el mismo que el de sus dos últimas temporadas, Madhouse, conocido por grandes obras como Death Note, One Punch Man, No Game No Life, Hunter x Hunter y Overlord, entre otras muchas. Además se ha revelado que su tercera temporada contará con dos partes, con un total de 24 episodios entre las dos. Una gran cantidad de contenido para abarcar uno de los arcos más esperados por los fans. Esta dramática historia que tiene como protagonistas a Chihaya, Arata y Taichi volverá el próximo 22 de octubre. Seguidamente tenemos a Hikescore Girl 2, es decir, la segunda temporada de Hikescore Girl, un anime que junta los videojuegos con el amor, en concreto un triángulo amoroso entre dos chicas y un chico. No se han dado detalles sobre el elenco, pero lo más probable es que volvamos a tener como protagonistas a Akira, Koharu y Haruo. Una cosa que sí está confirmada es el estudio de animación, que volverá a ser el mismo que el de la primera temporada, J.C. Staff, conocido por animes como Toradora, Shokugeki no Soma, Danmachi, Sakura Sao no Pen Naka Nojo y la segunda temporada de One Punch Man, entre otras muchas. Esta comedia romántica se estrenará el 25 de octubre. Seguimos con Fate Grand Order Setai Maju Sensen Babylonia, otra adaptación más de esta franquicia conocida en todo el mundo, Fate Series. En concreto, el anime que nos traen esta siguiente temporada es la adaptación del juego para smartphones Fate Grand Order. Ya se conoce a la mayoría del elenco que protagonizará esta serie. E incluso han sacado un episodio piloto para introducir este nuevo anime. El estudio de animación será Clover Works, muy conocido por animes como Darling in the Franks, Shishun Butai Arou, Persona 5 The Animation y Yaku Shoku no Neverland. El anime se estrenará el 5 de octubre. Vamos ahora con la segunda temporada de Boku Tachiwa Benkyuga de Kinai. Los fans de esta serie no hemos tenido que esperar demasiado, ya que solo han pasado 4 meses desde que sacaron el anime en la temporada de primavera. Gracias a su gran aceptación por el público, no dudaron en anunciar una segunda temporada al finalizar el anime. El estudio de animación volverá a ser el mismo, Arvo Animation. Un estudio que se dio a conocer y de muy buena manera con este anime. El 5 de octubre volveremos a ver a nuestro profesor Nariyuki Yuiga dar clases a Fumino Furuhashi, Rizu Ogata, Uruka Takemoto y Asumi Kominami, junto a la profesora Makuyu Kirisu. Veremos que desenlace nos depara esta comedia romántica. En sexto lugar tenemos a Psycho Pass 3, anime que los fans llevan esperando por 5 años. La larga espera parece que ha valido la pena, ya que el estudio de animación volverá a ser Productions IG, conocido por Shingeki no Kyojin, Guilty Crown y Haikyuu. Se ha confirmado que Naoyoshi Shiotani volverá a estar a cargo de la dirección de este anime. Aún no se ha revelado una fecha concreta para Psycho Pass, lo único que sabemos es que se estrenará a lo largo de octubre. Nanatsu no Taizai, Kamigami no Rekirin volverá el 9 de octubre, con un gran cambio, el estudio de animación, ya que A1 Pictures le cede el lugar a Studio DIN, famosa por sus obras como Konosuba, Vampire Night o Fate Stay Night. La tercera temporada ha confirmado a Susumu Nishizawa como director del anime. En séptimo lugar tenemos a Shokugeki no Soma Shin no Sara, anime el cual pudimos disfrutar el año pasado, aunque no confirmaran otra nueva temporada al finalizar el anime, fue hace unos meses cuando dieron la noticia. Este anime ha llegado a su fin en el manga, así que todo apunta a que esta va a ser la última temporada de Shokugeki no Soma. El estudio a cargo del proyecto volverá a ser JC Staff. El 11 de octubre podremos disfrutar por última vez de esta magnífica serie. Vamos ahora con el penúltimo anime y que todos teníamos ganas de ver, Sword Art Online Alicization War of Underworld. Esta segunda parte de Alicization nos desvelará que pasó tras el último episodio, ya que todos nos quedamos boquiabiertos al ver lo que pasó al final de este. Ahora que Kirito ha derrotado a Administrator, veremos como bien dice en el nombre la lucha por Underworld. El anime contará con 24 episodios, así que tendremos mucho tiempo para disfrutar de las batallas de esta serie. Sao se estrenará el 12 de octubre. Y por último tenemos, como no, a la cuarta temporada de Boku no Hero Academia. Esta no tardó mucho en ser confirmada, ya que justo a finalizar la tercera temporada nos dijeron que la cuarta ya estaba en camino. El arco que veremos en esta nueva temporada es el más famoso y el mejor según la mayoría de gente. Así que podremos disfrutar de las increíbles luchas de Boku no Hero. Y conoceremos más a fondo quien es Overhaul, quien es esa chica misteriosa llamada Eri y también veremos en acción a Mirio Togata, ya que tomará un papel protagonista durante este primer arco de la temporada. El estudio de producción vuelve a ser Bones, conocido también por animes como Fullmetal Alchemist Brotherhood, Noragami, Mob Psycho 100, entre otros muchos. La nueva temporada se estrenará el 12 de octubre. Bueno, pues estos son los 10 animes que no te puedes perder de esta temporada. Como habéis podido ver, está bien cargada de secuelas muy famosas. Todo pinta a que va a ser la mejor temporada de todo el año. Nada más, este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado, que le deis like para un futuro vídeo hablando de la siguiente temporada, que os suscribáis. Dejarme en los comentarios que animes os veréis de la temporada que nos viene por delante. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!